Amigos de redes sociales de Mariluz Ramos Rocha y de Etcedra, pues hoy platicamos con alguien que trae mucho beneficio para quienes menos tienen, Antonio Abad, director del Instituto de Beneficencia de José Luis. Es correcto, ¿cómo estás amigo? Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, pues, ¿cuáles son los beneficios de un instituto de nueva creación, pero que no por eso ha dejado de traer mejoras en la calidad de vida para mucha gente, que es lo más importante? Es correcto, fíjate que gracias a Dios y por supuesto a nuestra gobernadora Tere Jiménez, el 1 de octubre del año 22, trajimos, bueno iniciamos con la beneficencia pública aquí en el estado, cosa que nunca se había hecho, y hemos estado bajando apoyos de una cantidad increíble, cosa que nunca se había hecho, el año pasado entregamos más de 7 mil apoyos, beneficiando al mismo número de ciudadanos, y ¿qué es lo más importante de la beneficencia? Que no nada más entregamos apoyos, sino dignificamos la vida de la gente. ¿Cómo le hacemos? Entregamos sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis de mama, tanto internas como externas, para las personas que tienen cataratas les damos un lente intraocular, pero no nada más es el hecho de entregarles, sino nosotros desde que inician los análisis preoperatorios en los hospitales del estado, que es Hospital Hidalgo, Tercer Milenio, el Hospital de Rincón y el Hospital de Pabellón, todos esos análisis, las cirugías, las prótesis, son cubiertas todo por el estado y por beneficencia pública, por supuesto. ¿A qué quiero llegar? Que al beneficiario no se le cobra absolutamente nada. Todos los apoyos que entrega la beneficencia, todo es completamente gratis. Este apoyo, vamos, no es solamente como un apoyo que termina y ya como becas que se dan en otros niveles. Este es un apoyo que cambia la vida de la gente. Completamente. La cambia, la dignifica, porque tú sabes que cuando uno tiene una enfermedad, un padecimiento, una disfunción, si lo podemos llamar así, te aíslas. Automáticamente el ser humano tiende a aislarse. ¿Qué es lo que queremos? Recuperarlos para que sean otra vez parte importante de su núcleo familiar, pero también de la población. Una silla de ruedas, por ejemplo, la gente que tiene parálisis cerebral y que están postrados en una cama, nosotros les damos una silla para las condiciones que merece, una silla de alta calidad, por supuesto, completamente gratis, pero con esa silla pueden llevarlos al parque, pueden llevarlos al mercado, pueden llevarlos a una reunión familiar y a ellos mismos los dignifica. Y aparte les fortalece porque por las condiciones de esa silla especial les mejora la calidad de vida. Y el tema de prótesis mamarias, quizá uno como hombre no comprendería el nivel de beneficio mental que es para estas personas. Definitivamente. Qué importante es el tema de las prótesis, tanto internas como externas, para las mujeres sobrevivientes. Yo digo que son las heroínas sobrevivientes de cáncer. Y de veras, es muy, muy grato ver que les renuevas su belleza interna y externa, se sienten completas. Y eso es lo más importante. Como te digo y repito, las dignificamos, dignificamos con estos apoyos a la población. El tema de ambulancias, ¿aquí a salvar vidas? Completamente. El año pasado hicimos las gestiones y se lograron obtener 11 ambulancias, las cuales junto con Tere Jiménez y el doctor Galaví se compraron 5 más en el estado. Con esto tenemos 16 ambulancias nuevas, aparte de las que se tenían. Pero con esto estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional en respuesta a urgencias médicas. Tú verás en todas partes las ambulancias de gobierno del estado. Y gracias a eso podemos llegar mucho más rápido a todos los percantes que existen. Y en todo el estado. El compromiso de Tere, cuando era candidata y cuando llegó, dijo que todos los municipios iban a tener una ambulancia. Y en un año lo logramos. ¿Paramédicos? ¿Hay paramédicos para estas ambulancias? Hay paramédicos, sí, porque se sustituyeron. Muchas que ya estaban se sustituyeron por nuevas. Pero sí hay el personal suficiente para la atención de todas ellas, de todas las ambulancias. Ahora bien, ¿estas ambulancias de dónde sale el dinero? Porque la federación no está mandando mucho dinero. Eso es lo importante de esto. Y eso es lo que más nos gustó y fue el convencimiento de Tere. Porque recordarás que antes la Lotería Nacional decía para la asistencia pública. Esos recursos, esos premios que no se entregaban, ese dinero se va al patrimonio de la beneficencia pública en México. Y digo en México porque es donde está la sede de matemáticas. Pero esos recursos se quedaban ahí y desde Benito Juárez, en 1861, que crea la beneficencia pública, estipuló que únicamente todos esos apoyos o esos patrimonios, todo lo que se fuera a hacer llegar, únicamente son para apoyos en salud. Pero con esto, lo que bien comentas, no son recursos federales, no son recursos estatales, ni municipales, ni nada. Es recurso que la misma Lotería Nacional en algunos casos donó, pero también hay inmuebles que son propiedad de la beneficencia pública, los cuales se rentan, aparte de donaciones de particulares. Y con eso se ha hecho un patrimonio muy importante para poder cubrir estas necesidades. Te comento, el próximo, bueno, este año, 2024, ya me quiero ir al otro, pero no, apenas estamos en este. En este año pretendemos equipar con dos mastógrafos, uno al Hospital de la Mujer y otro al Hospital de Rincón. Mastógrafos completamente nuevos, por supuesto, pero que van a salvar muchas vidas de las damas que así lo necesiten. Son instrumentos de primera. Asimismo, estamos en espera de un angiógrafo para el Hospital Hidalgo. Con este equipo, todas las enfermedades cardíacas van a poder ser atendidas con mayor prontitud y, por supuesto, con mejor calidad. Y aparte, queremos, el año pasado beneficiamos a 7 mil personas. Este año pretendemos de pérdida de 7 mil o, si podemos, más, más. Entonces, ¿qué yo es lo que pido para poder ayudar a más gente? Que se acercen a la beneficencia. Estamos ubicados en la Avenida Convención de 1914, número 110. Esto es sobre primer anillo, llegando a López Mateos, salida Calvillo. Ahí está la beneficencia pública. A un ladito de nosotros está una caja popular. Antes había un banco ahí, ahorita son oficinas de la beneficencia, y ahí los podemos atender. Y es bien fácil hacer su expediente, su trámite. Únicamente les pedimos copia del INE, comprobante de domicilio y CURP. Y con eso les hacemos el procedimiento. Porque muchas personas ven los programas, pero no saben cómo acercarse, no saben cómo solicitar. Fíjate que eso que comentas es muy cierto. Muchas veces tenemos la necesidad, pero no sabemos cómo pedirlo. Y por el hecho de que nos da pena o que no sabemos, no lo hacemos. Aquí en la beneficencia pública, si se pueden acercar con nosotros, que vayan, les hacemos cualquier trámite. Y si no están en nuestras manos, los canalizamos con otra dependencia, que también están en la mejor disposición de ayudarlos. O también los invito a que marquen al 449-201-0111. Y ahí les damos información, con todo gusto. La mejor de las fuertes. Muchas gracias. Y que haya mucho presupuesto, porque este presupuesto sí es bien aplicado. No, definitivamente. Y déjame comentarte algo, si me lo permites. Sí, claro. La mejor publicidad es la de boca en boca. Yo los invito a toda la gente que nos está escuchando, que ya fueron beneficiados con algún apoyo de la beneficencia, que le digan a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, que la beneficencia pública y todos los apoyos de Terry Jiménez en este gobierno son una realidad. Nada más, lo único que tienen que hacer es solicitarlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.